Candela Si es tu mirada o si es tu bella figura Que me tremece y me hechiza y aunque quiera no puedo ir a la y no, no, no Cuando la vi el instante sentí en mi pecho un flechazo Me puse temoroso cuando vi su sombo nervioso Ella quiere caminar, ella me pone a temblar Ella quiere caminar, ella me pone a temblar Cuando la veo bailar, no me puedo controlar Cuando la veo bailar, no me puedo controlar Dando la testa, esta, esta, esta de caché Dando la testa, esta, esta, esta de caché Y yo la voy a buscar, para invitarla a bailar Y yo la voy a buscar, para invitarla a bailar Ay que linda boquita, ay que linda cinturita Ay que linda boquita, ay que linda cinturita Con tu cuerpo hermoso, yo me hago el bolo Ay ay ay, con tu cuerpo hermoso, ay 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 Yo me vuelvo loco, 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 loco Por la casera, suena la roja La mulata esta, 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 esta de caché La mulata esta, 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 esta de caché Pero que caché, ay tiene esa negra Porque queña locau' Y me tiene a rebatar por su tumba Tiene que caché, ay tiene esa negra Peña locau' Y me tiene a rebatar por su tumba Porque caché, ay tiene esa negra Porque queña locau' Y me tiene a rebatar por su tumba Porque que caché ¡Vamos a cadera! ¡Zona Roja! ¡La murata está, 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 está de caer, yei, 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 ¡Vamos a cadera, está, 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 ¡Pura Candela! ¡Zona Roja! ¡Pura Candela! ¡Pura Candela!